Bueno, nos encontramos en la colonia Brisas de Uchapa, en estos momentos se ha encontrado una persona sin vida en su casa de habitación y vamos a platicar con amigos y familiares de esto, de él mismo, don Ernesto Castro, es el nombre del fallecido, de aproximadamente 61 años de edad, y nos manifiesta el amigo familiar, don José, hace cuánto se había desaparecido, ¿desde cuándo se dan cuenta ustedes que está fallecido esta persona? A mí me avisaron hasta ahorita, sí, no hace mucho llegué yo, porque a mí me avisaron, pero ya cuando me avisaron ya estaba allí, ellos me dicen que ya tiene tres días de estar ahí. ¿Tres días? Sí. ¿Qué pudo ocasionarle la muerte a él? Pues lo único que sabemos es que él agarró el vicio de la bebida, y mucha gente, amistades, y nosotros como siendo familiares, lo aconsejábamos, pero él nunca quiso agarrar consejos, y mirando que él tenía a su madre también que está en cama, que ya no se levanta, y entonces muchos los aconsejaban porque Roger le decía que se controlara porque miraba que tenía a su madre, pero él nunca dejó, hasta dejó de venir a verla, porque le decían que así Bolo no podía venir a verla porque más luego la podía matar. Bueno, entonces, porque él estuvo en las cosas de Dios, estuvo bien, pero de allí agarró la bebida y no la soltó, entonces sabemos que de eso es que ha muerto él. Sí. ¿Con quién vivía él? Él solo. ¿Solo? Sí, porque él vivía con la mamá, pero la mamá, en ver que estaba ella, que ya no se levanta, ¿no?, que sus necesidades las hacen y las nietas es que lo asean y todo, entonces ellas la trajeron para acá y él quedó allí en la casa sola. ¿A qué se dedicaba él? Pues era albañil, albañil y de los buenos, pero ya cuando agarró esa bebida ya entonces ya dejó de trabajar. Y agarró la bebida y no la soltó. ¿Siempre ustedes son unidos y han estado? Siempre, siempre. ¿Al ver que él no hacía caso tuvieron que apartarlos? Sí, apartarlos porque ya mirábamos porque mire, con mí, porque yo también he buscado las cosas de Dios y entonces los tratábamos como hermanos. Ah, hermano, ¿cómo está? Y entonces llegó un día que él me dijo, mire, no me trate como hermano porque yo ya estoy en las cosas, dice, del mundo, y entonces me dice, voy a, más bien me molesta, me dice que me trate como hermano. Entonces tráteme, me dice, como un familiar, ya como hermano. Entonces le digo, está bueno, le digo, si eso decide, le digo, pues entonces eso lo vamos a. ¿El nombre de él? Este, Carlos Castro. ¿Y cómo le decían? ¿Popularmente? No, pues solo neto. ¿Neto? Sí. Ok. Sí. Para Blanchito TV Canal 23 con la imagen de Renan Vázquez, un informe de Luis del Arca. ¡Gracias!